¿Qué pasó aquí? Nos hemos calentado y tenemos la capacidad de enfriarnos rápido. Oye, ¿cuántas expulsiones llevan rápido? Empezó el torneo en Ranta. Lleva, creo que la tercera, ¿no? Lleva varias, ¿no? Es la tercera. Pero empezó el torneo fuera por un cuarto de segundo. No, este torneo está tranquilo. Tiene una historia. Este torneo, Miguelito, está tranquilo, pero... Bueno. Tienen que pagar multa. Ya, ya, deja de soltarte las manos. Te quedan 15 días. Ni modo, Salim. Disfruta. El que gana. Ni modo, Rubén. El que gana goza. El que gana goza. Es cierto. No, ni modo, ni modo. Pero el problema con Andrés es que cada selección fue contra 17 con Andrés. No se puede. El que gana goza.